Feliz domingo para todos. Este evangelio de hoy es continuación de los pasajes que hemos escuchado los dos domingos anteriores. En esos pasajes lo que aparece es el camino, es como un camino que va desde el pan material, ese que llena el estómago, al pan venido del cielo, que es Cristo mismo. Esa es la idea que yo creo que debemos tener como fundamental, del pan material al pan espiritual, el pan venido del cielo. Esa es la idea fundamental. Pero sucede algo y es que el pan material todo el mundo lo recibe, mientras que el pan espiritual, reconocer a Cristo como el pan que ha bajado del cielo, es algo que no resultaba nada fácil a aquellos judíos y que sin duda tiene también su dificultad para nosotros. Miremos esto. Cristo les dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y ellos le responden, ¿cómo que del cielo? Si nosotros conocemos a su papá y a su mamá, a José, a María, conocemos a sus papás, ¿por qué dice que viene del cielo? Y la respuesta de Cristo es un poco enigmática. Yo quiero detenerme un momento en esa respuesta, porque tiene mucho que ver con nuestras crisis de fe, nuestras crisis de fe. Mira, dice Cristo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Esa respuesta nos deja un poco perplejos. La inquietud que ellos tenían era, ¿cómo puede decir que viene del cielo? Si sabemos que viene de Nazaret, si sabemos que viene, según pensaban ellos, de José y María. ¿Cómo puede venir del cielo? La respuesta de Cristo, en primer lugar, pone un freno al intento de explicar, de descifrar el misterio del Señor, solamente con los recursos de nuestra inteligencia y de nuestro diálogo de unos con otros. Es como si Cristo dijera, a base de pensarlo mucho y de conversar con otros que son como tú, no vas a entender quién soy yo. El misterio de Cristo no se resuelve simplemente a base de análisis racional, ni tampoco si tú juntas tu cabeza pensante con la cabeza pensante de otro. Aquí hay algo que trasciende la capacidad racional, que no es irracional, pero sí es supraracional. Está por encima, por encima de nuestra racionalidad. Y entonces, ¿cuál es la solución? Si es algo que está por encima de mi racionalidad, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué puedo hacer yo? ¿Simplemente tengo que aceptar? ¿Tengo que doblegar mi razón, amordazarla, silenciarla? Cristo nos dice algo distinto, nos dice, es que nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Hay una moción de Dios que es la que nos lleva hacia Cristo, es la que nos lleva hacia el misterio de Cristo. Y esa moción de Dios Padre es la que puede otorgarnos la verdadera mirada, la verdadera perspectiva sobre quién es Él. Solo Dios Padre puede mostrarnos el misterio de su Hijo, que es Jesucristo. Si nos quedamos con nuestra sola cabeza, entonces vamos a hacer biografías ateas de Jesús, que se han hecho. Versiones ateas sobre Cristo. Así, por ejemplo, en el siglo XIX, un hombre llamado David Strauss escribió una vida de Jesús. Jesús. Es una vida escrita desde el ateísmo. También en nuestro tiempo conocemos el caso de algunos autores que hablan sobre Jesús sin fe. Si tú vas a buscar quién es Jesús en History Channel, en Discovery Channel o en Netflix, vas a encontrar cualquier tontería que imaginó alguien según las modas de la época y según lo que espera que resulte rentable. Netflix no te va a contar quién es Cristo. History Channel no te va a contar quién es Cristo. Discovery Channel no te lo va a decir. Cada uno de esos grandes conglomerados de producción de material audiovisual, esos productores de material audiovisual tienen, por supuesto, sus propias agendas. Ellos saben que hablar de Cristo como mostrando una nueva historia, una nueva aventura, como hacen con todos los superhéroes, las nuevas aventuras de Superman. Entonces, ahora vamos a presentar las nuevas aventuras sobre Cristo, a ver qué tal un Cristo enamorado, qué tal un Cristo homosexual, qué tal un Cristo. Ellos solo están buscando su renta, su lucro, no están buscando otra cosa. No te van a decir quién es Cristo. El único camino para descubrirlo a Él y para descubrir su presencia como pan de vida es disponer nuestro corazón para esa suave, pero tan eficaz fuerza de Dios Padre que por su Espíritu nos lleva hacia el Señor. Entonces, quitar los obstáculos. Nos dice Santo Tomás, la fe no la podemos producir con nuestros razonamientos. La fe sí la podemos aceptar quitando obstáculos. Quita los obstáculos que interrumpen la acción de Dios en tu vida. Disponte con humildad. Pronto descubrirás cómo Dios Padre te conduce hacia el Señor, hacia su misterio, su hermosura, su belleza.